Hola que tal mi querido Virgo, aquí tengo la tirada semanal, cuidado de entrada, cuidado con esos pensamientos, cuidado con esas emociones y también mucho mucho cuidado con esas personas que te dicen o que te intentan convencer de ciertas decisiones. Mira a veces es mejor no escuchar a nadie, quédate en silencio y descubre que es lo que tu realmente quieres, no te dejes llevar por las palabras de unos u otros. Esta semana va a haber mucho movimiento, me refiero a movimiento en tu cabeza, en tu cabeza, movimiento en decisiones, te vas a estar quebrando la cabeza entre hacer una cosa u otra. Entonces cuidado con eso esta semana, a veces nos dejamos llevar mucho por los sentimientos y a veces terminamos solo haciendo las cosas porque el ser al que queremos o las personas a las que queremos nos lo dijeron que era lo correcto. A veces no es así, a veces tienes que defender lo que tu realmente quieres y en esta ocasión me habla el tarot que debes hacer lo que tu corazón quiera. Tu corazón, no tu cabeza, no tu cabeza, no los demás, no tus emociones, me refiero a lo que realmente en lo más profundo de tu ser debas hacer. Esa decisión que te haga sentir feliz, no que te complique la vida, no que satisfaga a los demás, no que complazca a los demás o no que complazca a tu ego. Sino una decisión que aunque a los demás no les parezca vacía o ilógica, que esa decisión te llene el corazón, a eso me refiero. Entonces cuidado, cuidado con esas decisiones, te digo falsas, con esas decisiones que por fuera parecen ser las idóneas y por dentro sabes que no te llenan. Ok Virgo, entonces toma en cuenta esto, toma en cuenta lo que te digo para lo que se te presente en esta semana porque se te va a presentar y vas a tener que hacerlo. Y lo correcto es que actúes, como te digo, con el corazón, olvídate de los demás y olvídate de tu ego. Ok, sería para esta semana mi querido Virgo un fuerte abrazo, bendiciones. Que Dios te ilumine para que veas todo muy claro y sepas tomar la decisión perfecta para ti. Ok, sería todo y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!